Seguimos con... Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del Criollismo Seguimos con el Oscar del Criollismo Y estábamos viendo la agenda, Lucita El día jueves es en el musical Breña, ¿no es cierto? En el Centro Social Musical Cultural Breña Este centro musical que está dando mucho que hablar En donde podemos encontrar criollismo puro Están justamente en sus semanas de celebración por el aniversario Y con ese motivo hay una serie de actividades que han comenzado, me parece, el jueves pasado Con una serenata, en fin, conversatorios, conferencias Y este jueves 25 el Centro Musical Breña Hace un reconocimiento a los 30 años de actividad musical de Willy Terry Entonces con ese motivo nos vamos a reunir en el Centro Musical Para recordar un poco su trayectoria Durante estos 30 años vamos a tener un panel Formo parte de ese panel Que va a hablar sobre Willy Junto con mis amigos Javier Luna Elías Y Luis Repeto Málaga También va a estar con nosotros Rafael Santa Cruz Entonces, sí, realmente creo que va a ser una noche importante Para todos los criollos Para Willy, por supuesto Vamos a recordar un poco lo que ha hecho en estos 30 años Vamos a develar una fotografía también Va a haber una fotografía de Willy Qué arreglado, qué arreglado Siempre ha sido intrépido En el Centro Musical Breña Y además hay otro Dentro de este evento hay otro asunto muy importante Que es la presentación oficial del disco Por los 30 años de actividad musical Willy Terry Sáenz, 30 años de peruanidad Bueno, no sé Vamos a ir hablando acerca del disco Porque es un tema realmente Un punto aparte Que merece mención especial Por lo pronto, amigos Los esperamos el día jueves 25 En el Centro Musical Breña Donde vamos a hacer este reconocimiento Vamos a hablar acerca de la vida artística de Willy Terry Y el Centro Musical ha tenido a bien develar Una fotografía Que nos recuerde pues la presencia siempre de Willy En el mundo musical criollo Y permíteme, hablando del disco de los 30 años Hacer un saludo afectuoso, especial A nuestro amigo Roberto Bon Este hombre que ha mostrado tanto amor por nuestra música criolla Que ha sido el productor general De este disco Roberto con sus ganas de sacar adelante También junto con nosotros La difusión de la música criolla Y por supuesto con un tema tan especial Como son los 30 años de vida musical De Willy Terry Sáenz También tenemos que mencionar Que por motivos de fuerza mayor Confidencias 2 De don Manuel Con su limón Del maestro Manuel Acosta Ojea Se postergará hasta el sábado 24 de agosto Confidencias 2 De don Manuel Acosta Ojea Con su limón Se posterga hasta el sábado 24 de agosto Así que Eso iba a ser el día de hoy en el RIMA Claro Para los amigos que tenían planeado ir Para que sepan que Bueno, motivos de fuerza mayor impiden Que se lleve a cabo así que Lo van a postergar hasta el 24 de agosto 24 de agosto Así que nada Pero sigamos escuchando música Un amigo ya Que ya partió Pero que dejó este Que dejó muy pocos temas Pero él es muy percusionista Y un buen intérprete Me refiero a Pochi Ríos El tema se llama Nuestras Almas De Clemente Reynoso Y es de un tema que cantaba también ¿Sabes qué? Primo Julio Vázquez Este Nuestras Almas Pochi Ríos Que locas de que vivimos 74 años ya Somos tan diferentes Somos tan orgullosos Pero nos queremos tanto Que hasta renegamos ofendiéndonos Somos tan diferentes Somos tan desdichados Porque nunca llegaremos A unir nuestras almas Como manda Dios Estamos Lastimando al corazón Cargando con la cruz De su dolor Yo no sé De qué la ya nació este amor Cómo pudo brotar así Su flor y su raíz Por error Nuestras almas Con gran placer Se llegaron a conocer En la equivocación Yo no sé De qué la ya nació este amor Cómo pudo brotar así Su flor y su raíz Por error Nuestras almas Con gran placer Se llegaron a conocer En la equivocación Somos tan diferentes Somos tan orgullosos Pero nos queremos tanto Que hasta renegamos ofendiéndonos Somos tan diferentes Somos tan desdichados Porque nunca llegaremos A unir nuestras almas Como manda Dios Estamos Lastimando al corazón Cargando con la cruz De su dolor Yo no sé De qué la ya nació este amor Cómo pudo brotar así Su flor y su raíz Por error Por error Nuestras almas Con gran placer Se llegaron a conocer En la equivocación Yo no sé De qué la ya nació este amor Cómo pudo brotar así Su flor y su raíz Por error Nuestras almas Con gran placer Se llegaron a conocer En la equivocación Se llegaron a conocer En la equivocación Se llegaron a conocer En la equivocación Por error Nuestras almas Se llegaron a conocer Por equivocación Pochirridos Forma de expresarse Forma de sentir Sí ¿No? Sí Una forma particular Lo recordamos Partió joven Partió joven Por supuesto Pues lamentablemente Lo encontrábamos Los fines de semana En la penia Don Porfirio Aquí está la guitarra De mi tocada Willy Borda El cajón de Mangué Ah caray Recordamos a Mangué Sí pues Y a Willy Borda Sí Y Mariano Lee También el bajo Este tema lo cantaba Julio Vázquez Julio Vázquez lo cantaba Sí Sí pues A lo mejor No sigo ¿Tú sabes la historia? Sí Pero no la voy a decir Seguirá conmigo Sí Como muchas cosas Seguirá conmigo Bueno hemos recordado A Pochi Pues lo hemos recordado Y con él Recordamos También la peña Don Porfirio Un saludo para Marilú Vázquez Que todos los viernes Recibe a los buenos criollos En su local en Barranco Y hablando de Barranco Creo que hay una Alguien nos ha escrito Por el Facebook Preguntando ¿Dónde queda el local Serenata? Para Javier Velázquez Para Javier Velázquez Nuestro amigo Javier Velázquez Nos pregunta Porque recién se ha conectado ¿Dónde está él? Por favor dale la información Lucita Es el pasaje Sánchez Carrión 173 Esto es el Boulevard de Barranco Al costado de la iglesia Hay una calle Peatonal Esa calle Peatonal Es el Boulevard de Barranco Vale decir El pasaje Sánchez Carrión En el 173 Antes de llegar A Boloñesi Porque esa calle Desemboca en Boloñesi Unas tres fachadas Antes del local La noche Ahí podemos Podemos encontrar El local Serenata Donde lo vamos a esperar Hoy día A partir De las 10 de la noche De acá no vamos para allá Sí, yo creo que sí Y de Serenata Vamos a ir a saludar a Amelia De todas maneras ahora Hoy día De todas maneras Amelia Guampaya Símbolo de peruanidad Nuestra querida Amelia Que siempre nos recibe Con tanto cariño Magnífica anfitriona Y un lomo saltado En la oficina Que de verdad Uno se queda Con las ganas De regresar Sí, sí, sí Tanto por Amelia misma Que es la anfitriona Buenísima El show que podemos ver En la oficina Encontramos a César Oliva Encontramos a Rosita Guzmán A doña Carmen Flores Y por eso Y un conjunto muy bueno Está Chapulín Nuestro amigo Chapulín Les cuento una cosa Los más grandes artistas Criollos se reúnen Para homenajear Al maestro de la guitarra Javier Munayco Ajá Sin duda Javier Munayco Es uno de los guitarristas Y realistas más importantes De nuestra música criolla peruana Con más de cinco décadas De actividad artística Recurrió su arte Por los escenarios nacionales E internacionales Más importantes Acompañando estarán Artistas Acompañando la artista De la talla Jesús Vázquez Roberto Tello Rómulo Varilla Los hermanos Reñarto Este gran homenaje Se va a hacer El día 6 de agosto En la derrama magisterial Hay que estar ahí Muchos artes Sí Hay una Hay una Constelación de artistas Creo que Bueno No les digo Pero Los primerísimos lugares En la preferencia del público Estarán ese día Con Javier Con su familia Con Álvaro Rivera Que es un colaborador Eterno de este programa Y además Cada vez que puedo Le doy las gracias Por todo ese afán Y todo ese ímpetu De juventud Que tiene para con el programa Todos los programas De los que están colgados En Youtube Todos Desde que empezaron Hay unos con imágenes O sus imágenes Las imágenes Son aproximadamente Al año y medio Que lo hacíamos Con Sergio Salas Y después Álvaro Se ha dedicado A colgar Todos los programas Los encuentras Todos los programas Están colgados En Youtube Un aplauso para Álvaro Sí Lo hace con su cariño Ninguna o dos oportunidades Ha estado por acá Así que nada Homenaje al maestro De la guitarra Javier Munayco Este El día 6 de agosto En la derrama magisterial Ahora vamos a estar Desarrollando el tema Un saludo Para el doctor Pero primero vamos a hablar O vamos a ir con Lucila Y su sabor ¿Qué te parece? Una sugerencia El 6 de agosto Hay que estar todos ahí Hay que pagar nuestras entradas Y colaborar Claro Porque de eso se trata De eso se trata No se trata de ir a colaborar A cantar No No se trata de ir a colaborar En todo sentido Pero nada Viene De la producción Avileciando Con los arreglos de vientos De Oscar Cabrero Guitarra acústica De Oscar Aviles Composición de nuestro queridísimo Carlos Rincón Lucila y su sabor El Oscar de que vivimos 74 años ya de Peronía Dicen que para bueno se nace Por eso con este humilde homenaje Queremos rendir tributo a una amiga Grande en la danza y el canto Y de olla con sabor Y picardía Que viva señores Lucila Campos Pero que viva señores Lucila Campos Entra Ella le ha dado al mar su alegría Y a los festejos su algarabía Cantándole al Perú Toda su vida Quiso florecer el encanto Que solo tiene la tierra mía Que viva señores Lucila Campos Pero que viva señores Lucila Campos Sonrisa de marinera Mirada de borrón Estampa Maza borrera Poquita de terror Lucila Tu piel morena Matiza Y hemos ido Del lince A las arenas Se escucha esta oración Que viva señores Lucila Campos Pero que viva señores Lucila Campos Sonrisa de marinera Mirada de borrón Estampa Maza borrera Boquita de borrón Lucila Lucila Tu piel morena Matiza Mi emoción Del lince A las arenas Se escucha esta oración Que viva señores Lucila Campos Pero que viva señores Lucila Campos Para ti Lucila Campos Para ti Lucila Campos Para ti Lucila Campos Estas noticias Lucila Campos Fun a la noche And a las arenas Intentos Lucila Campos Lucila Campos Lucila Campos Lucila Campos Lucila Campos Lucila Campos El Perú agradecido se vive en el corazón Y tu cañete querido hoy se pinta de color En el mundo ha cambiado el mensaje de tu voz Y señores no ha gozado por tu sila y su sabor Lucila es su sabor, Lucila es su sabor Que viva señores, Lucila Campos Que viva señores, Lucila Campos De la producción Avileseando Del maestro Oscar Avilés El saludo y el gusto de tener al doctor David Alarco Y nuestro encantado David, ¿cómo estamos? Buenas tardes José Luis Para mí es un honor compartir la mesa Con una de las voces maravillosas del criatismo peruano La señora Lucila Villanueva Un aplauso Inmenso Y como siempre acompañada de esa noble guitarra criolla Que es llena de acordes musicales increíbles Maestro Willy Terry Y el maestro y doctor Sergio Salas El novio del año Más maravilla que esto creo que no existe Falta solamente el maestro Bueno, el maestro Pero está con nosotros Pero está acá presente en espíritu Y el recuerdo Lo veo completamente feliz Y eso me da mucho gusto este doctor Alarco Claro, la felicidad por el mes patrio ¿No? El mes patrio Y la oportunidad para este arte que desarrollo De estar en la Esplanada Sur El próximo sábado En un festival del Pisco Donde también se va a homenajear Al señor Augusto por los campos Que se va a brindar todo un espectáculo De la mañana hasta la noche A favor del Pisco peruano Eso es muy importante Ahora lo volvemos a hablar Vamos a hablar un poquito más a fondo Ampliaremos, claro Sergio Salas El novio del año Encantado de tenerlo, Sergio 2012 Eso de novio del año Lo veo escuchando hace tiempo Pero Gómez sin mucha cosa Ya creo que se casa este año Gracias a esa campaña Claro Vamos a hacer una campaña Oye, pero nosotros nos venimos preparando Desde el 2010 Y es para cantarle la misa criolla En el matrimonio Y no pasa nada Creo que ha cambiado religión Creo que ha cambiado religión Creo que ha cambiado religión Buenas tardes José Luis Lucita Qué gusto estar contigo Willy Terry Treinta años Treinta años De actividad artística Sí, claro Tienes que En euros Treinta en euros Treinta en euros ¿Y David? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del Oscar del criollismo? Siempre es un placer para mí Estar en las cabinas de Radio Nacional del Perú Bueno No apenados Sino orgullosos De que el director De este programa De este subprograma Don Oscar Avilés Arcos Eh Haya viajado a los Estados Unidos Nuevamente Pero esta vez Para algo muy especial Un reconocimiento Del gobierno americano En la Casa Blanca Para él Y como él me dijo Antes de partir Esto de aquí No es para Oscar Avilés Esto de aquí Es para todo el Perú Y desde acá Don Oscar Si nos está escuchando Por internet Nuestro abrazo sincero Y toda Toda la felicidad Para usted Y los peruanos Allá en Estados Unidos ¡Arriba Perú! Ahí está Miguelito 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 Es el sonidista del año El sonidista del año El sonidista del año Este Como que Calentando un poco Las opiniones De una manera muy Muy concisa Este Sergio Salas ¿Cómo definirías patria? ¿Qué sientes cuando Escuchas la palabra? Cada uno de repente Puede dar Unas palabras La patria No es un color Como dice el Baez No Lo que quiero decir Es que la patria Cada uno Hace patria A su manera Cada uno Hace patria No necesariamente Uno tiene que ser Llevar un color De un partido político No Yo por ejemplo Siempre digo Enseñar a los más pequeños La cultura Pero no solamente La historia No Desde no tirar Un papel En el piso ¿Qué importante es eso? Desde eso Desde eso La educación básica Que viene por casa Respetar A sus mayores Como lo era antes ¿No? Cederle al asiento A una señora A una dama A una persona de edad En el micro Desde eso Yo creo que así Desde abajo Con algo primordial Que es la educación Uno hace patria Yo personalmente Lo trato de hacer Con mis primas Que son chiquitas Los que puedo hacer Cada uno A su manera Yo creo que El pueblo Es el que va a ser Lo que El país De verdad ¿Qué le produce la palabra patria? Bueno Así algo rápido Para mí patria Es sinónimo de madre En consecuencia Es algo Sagrado Algo que merece El mayor de los respetos La mayor de las consideraciones Y tener siempre En cuenta De que Mencionar la palabra patria Es mencionar El lugar De donde provenimos nosotros Entonces Para mí Ese es Sinónimo Patria Madre Interesante descripción Lucita ¿Qué te produce la palabra patria? Bueno Más que una definición Bueno La patria Para mí Es Es la casa grande ¿No es cierto? Así como nosotros Tenemos un Un espacio Que es nuestro hogar Este es El hogar grande El hogar de todos los peruanos Y por eso Tenemos que cuidarlo Por eso Es que tenemos que enseñar A nuestros hijos A querer respetar A la patria Por eso Es que siempre Hacemos este llamado A los padres de familia Para que Despierten en sus hijos La identidad La identidad nacional Pero ¿Cómo lo hacen? Con el ejemplo Siempre es con el ejemplo Mostrarles las riquezas Que tiene nuestro Perú En gastronomía En geografía En clima En música Somos un país Muy rico Eso tenemos que mostrarlo A nuestros hijos Por supuesto Que tenemos problemas Todos tenemos problemas Los países tienen problemas El Perú también No es ajeno a eso Pero nosotros somos más grandes Que esos problemas Entonces Si hay que sacar la patria adelante Y yo creo que mostrar a nuestros hijos La belleza Y la parte buena Que tiene nuestro país Y que nos da Día a día Nuestra patria Interesante Doctor Darío Larco Sus palabras Patria es El repertorio Del hogar Que hoy muestran Tres grandes Oscar Avilés Arcos Valverde Y Tenorio Washington El auditorio De Casa Blanca En programa Y la voz Del pentagrama De nuestro criollo Andar Es la patria Al premiar A Oscar Avilés Obama Interesantes descripciones Estamos hablando De educación Estamos hablando De madre Estamos hablando De seguir ejemplos Estamos hablando De un referente Cada uno debe tener Su definición propia De patria Cada uno debe Ponerse a pensar Que es lo que puede hacer Por su país No lo que su país Puede hacer por uno Patria es el sitio Donde están enterrados Los míos Y en el que yo Voy a ser enterrado Entonces A partir de eso Creo que podemos forjar El Perú que todos deseamos Y el Perú que todos queremos Escuchemos un poco de música ¿Les parece muchachos? Por supuesto Vamos a escuchar Recuerdos de amor De Felipe Pinglo Alba En las voces de Carlos Castillo Con la guitarra de Willy Terry En el cajón de Carlos Merino En el bajo de Mariano Lee Este es un tema Que cantaba Uno de mis hermanos mayores Que es Jorge Grillo Albarrazin Si estás vivo Si no Fuerte abrazo para ti Música de Abelardo Núñez El Oscar de Criolismo 74 años ya de terroridad Música de Abelardo Núñez El viento disemina Uno a uno han huido Mis recuerdos de amor Vivo hoy en otro mundo Opuesto y muy distinto A ese mundo de ensueños En el que todo es ilusión Música de Abelardo Núñez Música de Abelardo Núñez Música de Abelardo Núñez Y persigo sosiego No es odio ni es venganza Tampoco es ilusión Es algo que me agobia Acaba mi existencia Cual afilado acero Dentro de mi corazón El mundo y su cortejo De banales placeres No logran mi entusiasmo Para poder gozar Imposible que me enteras Ensayo una sonrisa Sangre de terneridad Que nunca deserrá Llega para el calvario Que me obsequió la vida Tregua para el martillo De tan hondo dolor Si yo no he delinquido Señor y juez supremo ¿Por qué pagar las culpas De mi infinito amor? Pero si oyendo el ruego En mi lugar Designas A la mujer causante De tanto padecer Te ruego ser supremo Seguiré en mi calvario Que mi postre de aliento Su perdón Ha de ser Que mi postre de aliento Queda para el calvario Que me obsequió Que me obsequió la vida Tregua para el martillo De tan hondo dolor Si yo no he delinquido Señor y juez supremo ¿Por qué pagar las culpas De mi infinito amor? Pero si oyendo el ruego En mi lugar Designas A la mujer causante De tanto padecer De tanto padecer Te ruego ser supremo Seguiré en mi calvario De mi postre de aliento Su perdón Su perdón Vamos a mensajes comerciales Y regresamos aquí En el Oscar del criollismo 74 años de peruanidad Ya regresamos con Genio y figura De la guitarra peruana El Oscar del criollismo Radio Nacional Es tu voz en la radio